A veces mis sueños están patrocinados por marcas que no conozco. ¡Marcas de sueño! A los cuates París. A los cuates París. Mi novio es Angorda, que va ya sola de dos en dos al puerto de baño. Nadie sabe qué pasa en los conventos. Nadie va a controlar. Y seguro que realmente están ahí bebiendo y fumando. Como la Madre Superior está muerta y están ahí las tías pegándose. Momonas. Más cocidas. El marco de chocos ha roto. En mi pueblo somos tan degenerados que tengo un amigo que es su propio abuelo. Porque no es mi madre, no podía hacer de plaza. Tengo un amigo que se llama Javi. Se llama Javi y el otro día estaba en Louis Merlin comprando un suelo. Y el tío dijo, no, 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 pero tengo la sensación de que ya he vivido esto, ¿no? Y era un de Javi. Ha visto un público fantástico. No, 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 no